No te golpes, no te golpes, no te golpes, no te golpes No es justo, Vegeta, no es justo que solo entrenes tú No, es porque eres muy lento Gol a diversión Muchas gracias, amigos Oye, tardaste siglos Tenía un problema con una plaga, pero ya lo tengo controlado Hola, chicos Ter, ¿qué haces? ¿Bromitas tontas? Ya, díganme que no estoy viendo a la maravilla sin pelo Bueno, Ter, dijo que podía acompañarlos y voy a su paso Ay, no, no, Ter ¿Qué hiciste? Yo lo arreglaré, tranquilos Escucha, amigo, ven aquí Tenemos una situación un poco complicada, ¿entiendes? La verdad es que me fascina estar contigo y te consta, pero a los chicos... Hay que convencerlos Entiendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tú? ¿Qué tienes que hacer? Es tan absurdo, ¿sabes? ¿Qué es? Ah, bueno, tienes que... tienes que conseguir uno así ¿En serio? Sí, un pelo, ajá Pero de elefante De elefante, Ter Ya te dije, es absurdo, ¿no? Escucha, créeme, amigo Regresa, ¿sí? ¿Quién necesita esta humillación, no crees? Yo también estoy pensando en irme pronto Adelántate, yo te busco, ¿quieres? Les dije, déjenmelo a mí, y yo arreglo ¡Tarza! Eso le dolió Miren, salió, salió Alguien está, está vivo Hola, chicas Hola Ay, no, no, no ¡Tarza! Ay, vuelve aquí Ay, este chico es genial Si sobrevive debes traerlo más seguido Rápido, rápido Hay que buscar la mejor pilota Se puede saber por qué Goku y Loib Fueron a la parte baja del recinto Lo que pasa es que fueron para ver Cómo Diego hace ese absurdo reto En el recinto de los yokais Eh, espera ¿Sonic? ¿Ha entrado al laberinto? Sí, ¿por qué? ¿Pero qué has hecho? Sonic, le tiene fobia a los laberintos Esto se va a poner feo No